Bienvenidos sean a Miedo Constante, donde la muerte tiene algo interesante. Personaje del cual no se conocen datos personales básicos como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento exacto, fotografías, ya que el mismo nunca fue reconocido por su progenitor porque supuestamente no guardaban rasgos físicos similares, ni hizo uso de credencial de identidad, no cometió actos delictivos que brindaran apoyo a la investigación a través de fotos en el registro penal, ni mucho menos se hizo por parte de las autoridades un retrato hablado, por lo que en la actualidad se reconoce como es. Lo único que se sostiene es el aparente rango de edad de este, que para el año 2011 tendría 32 años. De su infancia y adolescencia en los medios comunicacionales se redactó poco, pero presumiblemente no debió ser la más agradable. A medida que la investigación tomaba cursos se encontró un sospechoso llamado Giovanni Alexi Mejía Rodríguez, nombre que se prestaba a confusión ya que el nombre que sus vecinos allegados y la prensa daban, eran David Castillo Luciano. Este sospechoso fue puesto en libertad ya que según se informó al mismo le fueron tomadas varias fotografías y enviadas a un mayor de apellido Cepeda, subdirector de investigaciones criminales en San Juan. Para ese entonces, quien confirmó que las fotos se las mostró al sargento mayor William Sánchez Abreu, quien le confirmó que no era petete, ya que lo conocía desde pequeño. Lo que empezó como un simple rumor de un endemoniado y de un azote leve de hurto y matanza de animales para los pobladores de Arroyocano, de San Juan de la Maguana, cambiaría totalmente cuando esas prácticas comenzaran a incrementarse y enrojecerse, en la distorsionada práctica de la mutilación despiadada de los animales, hecho adjudicado a Petete, quien figuraba como principal sospechoso. Pero el verdadero horror sobrevendría sobre los pobladores cuando supuestamente el 20 de abril del 2011, Petete decuartizaría y comería partes del cuerpo de Luis Noel Sánchez, un campesino de 48 años, dedicado al cuidado de su madre, Vianela Sánchez, y a labor agrícola en su conuco, donde se mostró una entrañez en su muerte, donde las partes de su cuerpo encontradas como piernas y brazos serían colocadas en forma de cruz en las proximidades de la entrada de esta zona. En el avance de las investigaciones recurrentes encontró herramientas de cocina con presunto contenido de restos humanos presumiblemente pertenecientes a Luis Noel Sánchez. Estas acusaciones se sustentan en declaraciones dadas por la madre del oxizo y de personas relacionadas con él mismo. Otra víctima del caníbal fue José Ventura, apodado Matico. Quien recibió 13 machetazos y, por milagro divino, pudo contar este suceso con sus propias palabras. Quien también relató lo espeluznante que fue ser víctima del presunto endemoniado y contó su zozobra de haber perdido a sus animales en manos de éste. La madre del presunto caníbal, Estela Luciano, quien se suicidó por supuesta presión o carga que le generaban los hechos, antes de cometer este acto dijo que su paz estaría en la muerte de éste, cuando expresó las siguientes palabras. El día que lo maten, me pondré un vestido rojo para celebrar su muerte. En la historia de la humanidad se registran casos aislados de canibalismo, generalmente llevados a cabo por individuos con trastornos frontales graves, fundamentalmente esquizofrenia o trastornos psicóticos, sin que existan casos documentados en lo que la enfermedad de base sea un trastorno de la personalidad como los trastornos equisoides. Muchos fueron los testigos visuales de estos hechos aterradores, lo que no da lugar a duda de la veracidad de estos hechos. A medida de mi investigación, me encontré con la supuesta noticia de que Apetete fue visto por última vez en Loma de Cabrera antes de la pandemia y con nula noticia de su captura. Esto fue un episodio más de Miedo Constante, no se te olvide manifestarse según la plataforma en la que me estás viendo o escuchando. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!